Música 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 ¿Quién más le duele? La cabeza, la cintura Batalla para respirar Hay que movilizar dos Pues el impacto nos botó y nada más, de eso me di cuenta. El impacto que hicieron los carros. Pues un poquito la rodilla nada más. ¿A dónde iban, señor? Hasta Pozarrita, Veracruz. ¿Usted venía en autobús, señora? Sí, venía en autobús. ¿A dónde iban, señor? ¿Hacia Victoria, Tamaulipas? ¿A Victoria? Ajá. ¿No le decían nada? No, nada más un golpe de aquí en la pierna, nada más, y el niño, el pie y el brazo. ¿El niño? Sí. El autobús frontera viene de Monterrey con destino a Veracruz. Al llegar aquí al poblado de Buenavista, al parecer se impacta por la parte de atrás de un camión Tolva, que con el impacto se desprendió, en el cual este accidente nos tiene con dos heridos, cuatro con lesiones serias y un hombre fallecido que es el conductor de 46 años de edad. Francisco Peña, el chofer fue la persona que falleció. Que venga periciales a que dé fe del cuerpo para comenzar a quitar los vehículos de la vida pública, ya que está obstruyendo toda la carretera y no hay paso de Allende a Montmorelos.